El Partido Popular de Benidorm denuncia una vez más los incumplimientos por parte de Levantina de Servicios Acuáticos SL, concesionaria del Palau de Sporch Lille de Benidorm, con las instalaciones y sus trabajadores. El PP recuerda que queda menos de un mes para que se cumpla con lo estipulado en el pliego de condiciones. El concejal del Grupo Popular Lorenzo Medina ha vuelto a poner el dedo en la llaga del Palau, un problema que parece enquistado en la ciudad. Recordemos que hace un mes el mismo Edil ya alertó del incumplimiento de las obligaciones pactadas y eso fue motivo para que el concejal de Deportes Miguel Yorca le acusara de irresponsable, exigiendo unas obras cuyo plazo aún no había finalizado. Yorca, uno de los tres concejales liberales que componen el equipo de gobierno, hizo especial hincapié en recordarle a Medina que la firma ya ha presentado la documentación en la Concejalía de Urbanismo para obtener la autorización, acusando al Partido Popular de crear un falso alarmismo en Benidorm con sus denuncias. Sin embargo, a día de hoy, a pesar de las reiteradas peticiones realizadas por el PP, queda solamente un mes para que las obras estén finalizadas y nadie ha contestado a las peticiones de Medina, ni Levantina de Servicios Acuáticos ni el Ayuntamiento, y eso que a lo largo del verano ha habido muchas quejas de usuarios de las instalaciones, especialmente la piscina, por la avería en la deshumectadora, lo que obligaba a que, en contra de lo estipulado en la normativa legal vigente, permanecieran abiertas puertas y ventanas, y del personal contratado que no ha percibido sus nóminas a tiempo. El señor Miguel Yorca, de nuevo, nos miente, ya que hemos comprobado que a fecha de hoy las instalaciones de la piscina y del gimnasio no han sido todavía aprobado el proyecto y el permiso de obras y quedan tan solo los 28 días para poder hacer toda la reforma que se contemplaba en el periodo de condiciones y en el proyecto de mejoras que presentó la empresa. Estamos hablando de una inversión de 150.000 euros que tenía que haber realizado la empresa. En principio, según Yorca, el plazo es hasta mitad de noviembre, pero entendemos que el plazo que se da en el periodo de condiciones son seis meses, pero para realizar la obra, no seis meses para que se presente el proyecto y a partir de entonces hacer la obra. Consideramos y exigimos desde el Partido Popular que el equipo de gobierno de Agustín Navarro y el señor Yorca tome medidas contundentes para intentar solventar esta situación. Por su parte, Miguel Yorca quiso salir al paso de las acusaciones del PP con un comunicado de prensa prácticamente idéntico al enviado en ocasiones anteriores, asegurando que las obras se realizarán en cuanto reciba los permisos del Departamento de Urbanismo y ha vuelto a acusar al PP de crear alarmismo sin motivo. Eso sí, al parecer, Yorca confirma que la desumectadora ha sido por fin arreglada, aunque tres meses después de que el hecho fuera denunciado por el Partido Popular.